la ferocidad del implacable viento de la zona austral en el extremo de chile donde las los vientos y ráfagas superan fácilmente los 100 120 kilómetros por hora tiene a mi bandera de guachipato querido para la calamidad estropeada y a media bandera flamea en tierra del fuego la bandera de guachipato algún amigo acerero de cualquier parte de chile alguna bandera que me mande a tierra del fuego para que siga flamiendo en los vientos australes yo envío el reembolso gracias es la pandemia del coronavirus coronavirus bandera de guachipato no se ha infectado solo se ha destruido por el viento feroz de esta zona austral